Bueno, es un momento que a mí me encanta, porque estamos de vacaciones hasta el viernes, van a estar 24-7 con los papás, bueno, es Santa el domingo, obviamente, y después vuelven a sus actividades normales. Entonces dijimos que en este programa aprovechemos estos días para hablar con ellos, porque son los protagonistas de estas vacaciones de invierno. Entonces, han venido una personita muy amochada. ¿Cómo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. ¡Ay, qué cosita! ¿Cómo es su nombre? Guillermina. Guillermina, ¿cuántos años? Siete. ¿Y vino el ratón Pérez? Sí. ¿Se portó bien o en medio ratón? Bien. Bien. ¿Dejó platito? Bien. ¿En dólares? Sí. ¡En dólares! ¡Vamos, nos vamos! ¡Qué pudiente! ¡Qué pudiente! A mí no me vengás con cosas raras, ¿eh? ¿Cómo le va, princesita? Bien. Ha sido media Barbie usted también. ¿Nombre? Emma. Emma. Me han dicho que mira siempre el programa. ¿Puede ser Emma? Siempre fanática. Número uno. ¿Está mirando la abuela? ¿Qué? ¿Está mirando la abuela, mamá, todo? Ay, Dios mío. Y acá el papá baboso también filmando todo. Y este príncipe encantador, ¿cómo le va? Bien. ¿Nombre? Tomás. Tomás. Tomás, ¿cuántos años tenés? Nueve. Nueve. ¿Ustedes son hermanitos? Mellizos. Mellizos. O sea que estuvieron en la panza de la mamá juntitos. Y afuera de la panza de la mamá. ¿Están todo el día juntos? Sí. ¿Sí? ¿O se pelean? No pelean. ¡Ay, lo dijeron! ¿Cómo? ¿Cómo que se pelean? ¿Por qué se pelean? ¿Por qué? ¿Es muy pesada? Sí. ¿Es muy pesada? ¿Viste que siempre una le echa la culpa a la hija? Siempre lo mismo. Ay, Dios. ¿Y aquella pequeñita? ¿Vos te peleás? ¿Vos tenés hermanos? Sí. Sí. ¿Cuántos? Uno. ¿Uno? ¿Esa bebita? Sí. ¿Qué tal de cámara está humiendo? Dios mío. Escúchenme, vacaciones de invierno. Buenísimo porque no nos despertamos temprano, no madrugamos para el cole. Dale, campeón. ¿Están disfrutando? Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Qué les gusta hacer en vacaciones? Dormir. ¡Re! ¡Oh! Aguante, dormir más. Ver el programa. Ver el programa, mi amor. ¡Qué trazo! Aprendió la lección una que yo sé. Sí, sí, sí. ¿A vos te dijeron que tenías que decir eso? No, no. No, no. Porque es verdad. ¿Y a vos qué te gusta hacer en vacaciones? Jugar al fútbol. Jugar al fútbol. ¿Qué quieres hacer? ¿Como Messi? No, como... Pará, ¿cómo era el Dibu? Pero la pucha. ¿Como quién? ¿Como quién? Maradona. Maradona. No sé. Ah, Rodrigo de Paul. Yo quiero ser Tini, así que te lo entiendo. Yo también. ¿Vos no me ingresas a Tini? ¿En serio? ¿Te tenés la coreo? Ay, yo sé. ¿Vos? Nada, nada. No, antiga. Nada, sí. Vamos a poner una canción de Tini y me tenés que mostrar. No. Bueno, yo te enseño. No. Ay, lo pueden bailar. Sí, una de TikTok. Esta es la de TikTok y la sabe. Sí. ¿No te la acordás? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. ¿Les parece que juguemos? ¿Tienen ganas? ¿Pueden ser, chicas? Hagamos primero un consejito y después vamos a jugar con ustedes, ¿ok? Sí. Pero tiene que estar, pero, concentradísimo. Se los pido, por favor. ¿Quieres mandarle saluditos a alguien que está mirando en casa? A mi abuela. A tu abuela. ¿Y usted? A mi madrina. ¿Cómo se llama tu madrina? Adri. Adri. ¿Vos sos simpática así todo el día? Sí. Y estas alhajas que tenés, esta joya, por Dios, pulserita, cadenita. Muy chuchi. La de Emma también la tiene. ¿La de Emma también la tiene? A ver. Ay, comparte el collar. ¿Pero qué es? ¿Collar de amigas? Acá, acá, acá. Primas. ¿De primitas? Ay, qué preciosidad. ¿Y a vos te dejan nada afuera? A ver. No pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos a jugar, ¿les parece? Pero antes quiero preguntarles, ¿les gusta el ballet? Mira. No. Llega a Mendoza el ballet clásico de San Petersburgo, presentando su majestuoso espectáculo, El Lago de los Cisnes. Única presentación, 27 de julio, Teatro Plaza. Adquirí tus entradas en tu entrada.com, máximo y boletería del teatro. Produce Power Play. Bueno, a alguien no le gusta tanto el ballet. Vení, escuchá. Esto es así, pasáme los vasitos, Marti, tranqui, cuando puedas. Primero vamos a ver el video de lo que tienen que hacer y después jugamos, ¿ok? Dale, dale play, Val. A ver. A ver, a ver, a ver. Ay, qué nervios, ¿qué tendrán que jugar? Mirá, llenamos, llenamos. Y con el aire van tirando los vasitos. Quien más vasitos tire es el ganador, ¿ok? ¿Saben Infler Lobo? Sí. Es re difícil, yo me quedo medio sin aire. Gracias. Vamos a poner los vasitos por acá, por acá. Se puede inflar mucho. Todo lo que ustedes quieran, vayan inflando, si les parece bien. ¿Qué color te gusta este? Azul. Azul, como el mar azul y usted, verde. Ahí está. Vamos a ver, que más vasitos tire va a ser. Ay, qué fuerza que tienen ganas. ¿Cómo Infler esos globos? Ay, qué, pero qué. Menos mal que no soy yo la que tiene que inflar porque te digo. Chicos, de pulmones. Es, eh, tiene que ser en 30 segundos. El que más vasitos tire es el ganador. Van preparándose. No voy a poner mucho. Pondos vasitos. Cuando estén, avísenme cuando terminen, ¿eh? Te voy a poner todo lo que se puede. Tomi, si te va a explotar ese globo. Tomi, si te explota el lado mío, me muero, me voy a asustar. Ahí está, listos, preparados. Muy bien. Listos. Pará, ¿terminaste? ¿Listo bien? ¿Qué es lo que hay? Ay, mi amor. ¿Te duelen los cachetes? Sí, en el tiempo, 30 segundos. A ustedes, les termina el aire, pueden inflarlo rápidamente, pueden inflarlo de nuevo, ¿ok? Listo, que se te va a romper. Listo. Está sufriendo la tía acá. Tres, dos, uno, ya. ¡Wow! Ay, chicos, pero una aspiradora tenía. Ay, por favor. El fuego tenía que durar 30 segundos. Ay, por favor. Porque ahora yo no tengo más contenido, ¿eh? ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a bailar. Es que son muy, muy, muy buenos. Muy rápidos. Muy fuertes. ¿Cómo hiciste? No, yo no lo puedo creer. Tienen muchos pulmones. ¿Y ahora? Gracias por lo que tienen. Ahora que bailen, que bailen. Y ahora, vení, Chapo, vení, Chapo. Un atorio, adiós. Bienvenido, Chapote, señores. ¿Cómo le va? Ay, yo no necesito. Ya había probado. No, bueno, no, pero no los cagues. No, 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 no lo reto. Chico, ponganse las pilas. No, pero... Vamos hasta las y media. ¿Sí? Claro, las y media es mucho. Ponganle los vasos que lo hagan con la boca. ¿Qué? Bueno, dale, listo, hacemos. Sí, es picante. No, no, es picante. Dale, juntemos los vasos. ¿Vos no querés hacerlo con la boca? Ay, ay, ay. ¿Qué fue eso? Muy bien, Emita, ahí andando. Buscando, buscando las cosas. ¿Con la boca es Chapo? Ok. ¿Con la boca es Chapo? Sí. Pará. ¿Quién arranca, amor? Yo. Anda. Bueno, bueno. Vos tiraste todo de mitad, dale. Dejemos la más pequeñita, ¿quieren? Dale. Dale. Vamos. 3, 2, 1, ya. Bien. 10. Dale, bien. Dale. 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 9. 10. 11. ¿Dale? 10. He quedado con todo el mismo todavía. 13. 12. Bien. 16. ¿Qué te levanta la chuchura? 10. ¿Dale? ¡Dale! 10 segundos de sobra, además. Levantemos los vasitos. Rápido, levantemos. El que más vasitos levanta rápido. 10. ¡Premio! ¡Hasta las y media! ¡Hasta las y media! ¡Hasta las y media! Perdón, Gusti, no te escuché. Los pulmones que tiene la Guille, por favor. Vamos a ponerlos así. Para mí, ¿qué Guille? Lo hace Dios porque tiene la ventanita del amor ahí. Sí, es verdad. Ahí. Le quedaban 10 segundos, Chapo. ¡Ah, es verdad! A la señora le faltan los dedos. ¿Es que los saquen? Sí, no. Pará, pará. Vamos a ponerlos todos así para que sea un poquito más. Ahí está. La vamos. Vos, te quedaron 10 segundos. A ver, Emita. Vamos, Jeremita. A ver cuánto le queda. 3, 2, 1, tiempo. ¡Vamos, Emma! ¡Viene, Emita! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué técnica! ¡Por acá, por acá! ¡20! ¡20 segundos le sobraron! ¡Espectacular! ¡Estás colorada! ¡Es un tomate, loca! ¡20 segundos le sobró! ¡Ah! ¡Lo hizo muy rápido! ¡Que tiene unos pulmones tremendos! ¡Claro! La próxima vez los vasitos con soguitas. ¡Claro! Así recogemos todos juntos de una, chapo tal cual. ¡Ahí está! Y vamos con el Ul. ¡Entonces va a tener en cuenta! El Rey va ganando Emita. ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Ken! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Vamos, Toby! ¡Veinticuatro! ¡Veintitrés! ¡Veintidós! ¡Veintiuno! ¡Veinte! ¡Dicin attributes! ¡Veintiocho! ¡Veintitrés! Los tres ganaron. Los tres ganaron. ¿Te parece, Chapo? No, no falta el dos. Uh, falta el Chapo. Tiene razón. Tiene razón, Chapote. ¿Lo ayudan, Chapote, a levantar los vasitos? Sí. Porque ya está mayor. ¿No vamos a jugar? Claro. ¿Cuántos años tenés? 30. Ajá, y 30. De aporte. 30. 30 de aporte. Y no sé. A ver, Chapo, tres. Viene Chapote, ¿eh? Ah, se prepara. Calienta, calienta, calienta. Tres. Ay, Chapo. ¿Para qué tenía una T? ¿Qué pasó? Tres, dos, uno, ya. ¡No, no, no! ¡Bravo, no! ¡Bravo, no, son tramposos, 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 tramposos! Son muy tramposos. ¿Qué tramposos? Cualquiera, cualquiera. No. Chicas, chicos, bueno, los tenemos que despedir, pero en un ratito vamos a seguir con ellos. Vamos a tener todo el programa. ¿Se van a quedar todo el programa? Sí, sí. Porque en un ratito vamos a hacer plastilina con Erika Gómez. ¿Estoy acá? Con Erika. Pero, pero pasaste por... Pero pasaste por adelante. Pero, pero... Me caigo. Escúchenme, vamos a hacer plastilina. ¿Quieren? Erika Gómez. Prendan a hacer televisión, por favor, les pido, ¿sí? No, ya, por favor. Ahí no se ven ni de escenografía. En un ratito vamos a hacer plastilina con Erika. ¿Les parece? Sí. ¿Están preparados? ¿Saben hacer forma con plastilina? Sí, sí. ¿Qué les salen? ¿Mazos? A mí me sale la bolita, nada más. Es como... Mami también. Ah, vos también. Bueno, pero podemos hacer un muñequito con esto, ¿querés? Sí. Dale, no se muevan de ahí porque ya venimos con mucho más. Seguimos disfrutando de las vacaciones. ¡Mami también! ¡Para todo! Y quédate con nosotros, ¿saben qué? ¡Nos vemos!